Distrilicores Ruta 13, Domicilios 317-753-6814, 853-1588 Mucha suerte muchachos, mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte muchachos Uno de los sitios críticos donde iniciarán ellos a demostrar la destreza que posee Vemos aquí dos compañeros que ya se voltearon Miremos la manera y la usadez que tienen para recuperarse Miremos Miremos